¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal? Soy Gavan y estoy aquí otra vez en Skyrim, como no, este juegazo que me mola tanto. Estamos en el gremio de asesinos, seguimos aquí con la misión principal de este gremio. Como recordáis en el episodio anterior, bueno, hubo aquí un pequeño incendio con un pequeño arrasen, nos mataron a la rubia, solo sobrevivieron Naciri y la pequeña Babette, aunque de pequeña tiene poco, porque en realidad es una vampira de muchos, muchos años. Bueno, vamos al tema principal, que va a ser el fin hombre si tienes aquí al gato estrella. Nos dijo de seguir con la misión que nos mandó Motier, creo que se llamaba, de matar al emperador, pero antes debía informar a Nacir, así que bueno, ha vuelto a hablar conmigo. ¿Qué? Bueno, ¿y qué ha dicho? Debo hablar con Amon Motier. ¿Pero eso significaría que... ¿Quieres decir que aún existe la posibilidad? ¿Pero cómo? El plan se ha desbarcado, ha muerto todo el mundo, la familia. Yo soy la familia, hermano. Está bien. Ve, ve a mi oyente. Averigua lo que ese canalle de Motier tiene que decir. Y después envía al emperador junto a Siddis. Pero cuando hayas terminado, no servirá de nada volver aquí, ¿verdad? Estaba pensando en el... santuario de Lucero del Alba. Podríamos establecer un hogar allí. Mira al tío con el pan y la pan. Escucha, cuando acabes con este asunto del emperador, reúnete con Babette y conmigo allí. Buscaré la forma de trasladar a la Madre Noche. No te preocupes. Vete. Y vuelve con un barril lleno de oro. Te esperaba que dijertes eso. Salve, Scythes. Madre Noche. Bueno, empezamos aquí la misión de hoy. Estamos a nada de matar al emperador. Vamos a hablar con a Mot Motier sobre el paradero de... El verdadero paradero de... Del emperador. Y bueno, vamos a... Arrasarlo. Vamos a acabar con él. ¿Y este? Madre mía. El cesto, Kregs. ¿El abuelo? Joder. Bueno, sombra. Menos mal que tú sigues vivo. Vivo. Vamos a decir lo que eres. Bueno, nos dirigimos a... A la misión principal. ¿Qué mis... Sí, 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 sí. Vale, sí, aquí. Creo que no es ni misión principal. Es la línea de misiones secundarias de Gremi de asesinos. O por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, me habéis entendido. Vamos a Carrera Blanca. A hablar con a Mot Motier. Suponemos que está dentro de la posada. Y bueno. Vamos a... A dejarle las cosas bien claras. Y que queremos nuestro dinero. No me digáis que no mola esto. Eso no era mierda. Bueno, volver a ignorar eso también. Estoy a nivel 24. Esto sube muy lento. Lo poco que juego. Es lo que juego aquí, así que... Tampoco... La seguridad en Carrera Blanca es lamentable. Menosa. Es lo que es. Para que te reviento. ¿Qué es? Dije que no deseaba ser molestado. Uy. Aquí está. Mejor los dioses. Aún... Aún vives. Pero yo había oído que... Vuestro santuario... No confía en mí. Por favor. No pienses que yo he tenido nada que ver con eso. Yo quería matar al emperador. Al verdadero emperador. Y aún quiero. Fue Maro. Él. El emperador. El auténtico emperador. ¿Dónde está? Decir que con todo lo que ha pasado... ¿La hermandad oscura aún va a cumplir el contrato? Por... Vaya. Esos son fantásticas noticias. ¡Fabulosas! Un poco confían en nosotros ya. El emperador sigue en Skyrim. Pero no por mucho tiempo. Está a bordo de su barco, el Kataria. Que está amarrado a cierta distancia de la costa en la Bocana de Soledad. Pero debes darte prisa. Si puedes subirte a bordo de ese barco... Mata a Tito Mede Segundo como acordamos. Te revelaré el punto de recogida en el que encontrarás tu paga. Vamos a la aventura. Mira, este que se creó va aquí. Payaso. Bueno, perdonad también que el ritmo de subida de Skyrim está siendo un poco más lento. Pero es que no tengo tiempo. Hay muchas cosas que subir y... Y poco tiempo. Estamos intentando subir un vídeo al día. Que ya es mucho. Hay días que hemos subido más de uno. Así que estamos muy contentos con el progreso. Los suscriptores suben bastante bien. Está habiendo una aceptación muy buena por parte vuestra. Y bueno, si queréis sugerir cualquier cosa, avisad, ponedlo en los comentarios. Ya sabéis que respondemos lo más rápido que podemos. A ver un momento, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, ya voy bien. Ahí está. ¿Dónde está? ¿No? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Y ese era el último Vale Ah, no tengo el arco aquí en favoritos Ah, vale Ah, no, 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 no No, 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 no No, 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 no Tendré que ver a ver si el agente este tiene una llave o algo, a ver... ¿Tiene que haber una llave o una entrada secretaria? ¿Tiene que haber un poco de... nada? Vamos, como lo abro ahora... ¿Está más arriba? ¡Uy! ¡Casi! Aquí, aquí, ahí, ahí... ¡Toma! No es para ardear ni fanfarronear, pero... uff, era difícil... Tenemos la puerta a pusentos del emperador... Muy difícil... Tiene que haber una llave... Por ahí me marco la puerta secundaria... ¡Coño! ¡El camper! ¿Dónde se va? ¡El camper! ¡Ey, ey, ey! ¡Madre de dios! Yo creo que lo quería hacer sigilos, y al final nos vamos a liar aquí, la de... ¡Ponte bien las armas! ¡Aquí está, mano de la muerte! ¡Vola el nombre que le he puesto a la gata! ¡El encantamiento! ¡Nos podéis poner el encantamiento que queráis para la arma y otra parte! Podéis... Podéis renombrarla. ¡Muchas gracias! ¡Ponte bien las armas! ¡Ponte bien las armas! ¡No sé! Yo tengo en cada vientos uno que... Trampa de alma... Que llena una gema de alma que tengas vacía... Y otra que es, creo que hace daño de descarga o algo así Y bueno, como estáis viendo Mira ya, ya veré el maestro Katarina Como estáis viendo, pues Eh, ahora me he quedado Hace daño por descarga Es como si lo electrocutara o algo así Y vamos por fin a nuestra misión Después de la que hemos liado por matar al emperador Un momento Me habéis pedido vosotros que suba un poco el volumen Que no escuchabais a los personajes Así que voz Ahí la tenéis Y maestro Ahí está Maro es un necio Ya le dije que no se puede detener a la hermandad oscura Y nunca se ha podido Venga sin ninguna timidez No has llegado hasta aquí para quedarte ahí mirándome con la boca abierta Parece que tú y yo tenemos una cita con el destino Claro que eso es lo que pasa con emperadores y asesinos Sí, yo debo morir Y tú debes asestar el golpe Las cosas son así Pero me pregunto ¿Concederías a un anciano unas últimas palabras antes de que el acto sea consumado? Faltaría más Te agradezco la cortesía Me matarás He aceptado ese destino Pero independientemente de lo que hagas en la vida En ti siento cierta ambición Así que te pido un favor El último deseo de un moribundo Aunque hay muchos que querrían verme muerto Solo uno puso en marcha la máquina Esa persona, sea quien sea Debe ser castigada por su traición Una vez que te hayan recompensado por mi asesinato Quiero que mates a la misma persona que lo ordenó ¿Me harías ese favor? Gracias Bien, vamos a lo nuestro Este hombre es un caballero en todas reglas Es una buena persona Como anirá viendo su barco partir desde Soledad, la capital de Skyrim Las aguas de la tierra del norte de un imperio que una vez fue suyo Y después de este pequeño discurso suyo y mío Mata al emperador Y bien, no voy a resistirme Así que acabemos con esto Pone su espalda Directa para asistir el golpe Y... El emperador Tito Med de segundo de Tamriel Ha fallecido Esto ya tenía, ¿no? Que en paz descanse Y bueno, hemos acabado con el emperador Por fin Después de tantas misiones Todo lo que hemos liado Aquí tenemos nuestro balcón a... A Skyrim Las últimas vistas del emperador antes de su muerte Vamos a recoger nuestra recompensa Bueno, ahora no sé quién esperará dentro de la hermandad oscura Para reconstruir toda... Toda... Aquí, ¿qué? Hola, conmigo La misión ¿Dónde me van? Conforme al mundo tierra Nada más Hay enemigos cerca No jodas, ¿quién? Me he tirado el agua, ¿eh? Hola Que me sigan si quieren Hay enemigos cerca Mira, ¿qué? ¿está? , ¿está? ¿está? Gracias. La imagen de las morsas viene a forgada. ¿Qué diablos? ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido? Ah, vale. Joder, es el efecto de capturar almas. Vale, vale, vale. Madre mía. Cómo me gusta este juego. Eh, vamos a ver, a ver, a ver. Acabar con el medico este. Que no sé qué problema suena una morsa salvaje viviendo con ti. Y era la que yo le he hecho. No sé ni qué grito es esto. Es que me quedo flipando con el juego en serio. Veo todos los efectos que tiene y vamos. Sí, viajar. Vamos a recoger nuestra recompensa. ¿Y qué pensáis? ¿Matamos a la mod mutiar? Sí, sí, ¿no? Después de un discurso que nos ha echado que menos que acabar con él. Además, a ver, nos den dinero. ¿Qué más da? No sirve de nada, digo. Te doy la bienvenida. Si necesitas algo, avísame. La seguridad en Carrera Blanca es lamentable. Venosa es lo que es. Se va a acabar con este chato. Lo sé, lo sé. Acabo de recibir la noticia hace unos momentos. ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es glorioso! Tienes una cara de genialidad. Quizás no te hayas dado cuenta, pero ha servido al Imperio y a toda Tamriel, por supuesto. De formas que no puedes ni imaginarte. Ah, pero a ti no te importa mucho la política, ¿eh? ¿Quieres dinero? ¡Y lo tendrás! El pago te espera en un punto de recogida. Está dentro de una urna, en la misma cámara donde nos encontramos por primera vez en Bollonro. No jodas. Ahora vete, por favor. Recoge tu dinero y no volvamos a vernos nunca más. Nuestros negocios, gracias a los dioses, han concluido. Y ahora, vamos con Amon Motier. Pero, si teníamos un gato. Tú mismo lo has dicho, amigo mío. Teníamos. Vamos a recoger nuestro pago. Si lo llevo a saber, vamos, ni hago tanto lío. Si llego a estar en la misma urna. Así que, así que, así que, ¿dónde está...? Bueno, no me acuerdo. Por aquí, por aquí, por aquí. Aquí está. Tanto lío, tanto emperador muerto. Han matado a la rubia, han reventado todo en la cueva. Para que el dinero estuviera aquí, en la ornita esta. Madre mía. No habrá ninguna trampa ahora, ¿no? Que me hayan dejado aquí. No, lo que faltaba. Que hubiera trampas. Vamos a recoger lo que es nuestro. Madre de Dios. Es casi más de lo que he ganado yo en todo lo que he jugado. La leche. 20.000 monedas. Bueno, supongo que todo no será para mí. Aunque yo haya sido el que haya liado aquí el paripel. Bien. Vale, aquí me voy a bloquear ahora, ¿eh? Vamos a hablar con Nathir, que estará en el... Santuario nuevo. ¿Aquí arriba? Sí, míralo. El cero de la alma. El santuario donde nos cargamos al payaso. El famoso payaso. Vamos, aquí el que... El que no muere es porque no está en la historia. Aquí tenemos hasta un gallo que quiere ser famoso. Mejor no me meto más en el lío, es que... ¡Eh, eh, eh! ¡Cuidado con esa magia! Hoy la fragua está caliente. No lo suficiente. ¿Algún día ha hecho calor en tu querida Skyrim, esposo? Sí, la fragua está caliente. Los antepasados no querían esto, Silo. ¿Y por qué me iba a esconder? Todo está lleno de historias extrañas. Todo el mundo tiene algo que cantar y algo que vengan. Pero yo... Yo voy a recibir lo que es mío. Santuario de Lucero del Alba. Seguirán las manchas de sangre del oso este del hombre lobo. Míralo, aquí está. Para adentro. Santuario de Lucero del Alba. A ver si esto estará reventado de cómo lo dejo. Con lo limpiado. Hasta las escaleras. Aquí, no sé. Ahora suprime. Bien, hay noticias en sí. La tarea no ha hecho sino empezar. Acércate, oyente. Y escucha mis palabras. ¿Dónde está? Bueno, yo creo que voy a dejar un spoiler para la siguiente parte del gameplay. ¿Dónde está la mami? ¿Ahí está la mami? La mami. Mírala. ¿Cómo la dejan abierta? Sí, es que encaje. Otro niño más le ha rezado a su madre. Habla con el jugador desesperado del cuartel de Vendalia. Acepta su oro y elimina el objetivo. Así comienza un contrato con un pacto de sangre. Yo creo que por aquí está bien. Ya hemos hecho mucha hermandad oscura. Hemos matado al emperador. Hemos obtenido un nuevo santuario. Bueno, hemos reciclado un antiguo santuario. Ya teníamos. Subiré un gameplay de cómo va quedando la hermandad oscura un poco más adelante. Pero por aquí yo creo que la hermandad oscura ya ha producido muchos gameplays. Ahora voy a empezar con el gremio de ladrones. Y bueno, espero que os haya gustado la hermandad oscura tanto como me ha gustado a mí. Recordad like, favoritos. Y hasta luego, chicos.